Chéquense, todo lo que hemos ahorrado, todo lo que se ha ahorrado... Algunas horas atrás... Seguramente ustedes también se estarán haciendo esa pregunta. Sí, estos somos nosotros y tal vez se preguntarán cómo es que llegamos aquí. Déjenme les cuento. El sueño de todo vato morra friki es alguna vez pisar Japón y no somos la excepción. De esta forma planeamos cumplir nuestros objetivos. Si les da curiosidad, quédense en el video. Esta es nuestra historia. En promedio, el vuelo redondo para ir a Japón está en 20 mil pesos mexicanos. Un poco más, un poco menos. Depende del tiempo. Y viendo videos de nuestros colegas youtubers que han visitado el país y todo eso, dicen que en promedio, visitar Japón se tiene un gasto de 15 mil pesos. Ya saben, en comida, parques temáticos, transporte e incluso para llevarse recuerdos del país. Nosotros trataremos llevar un poco más de esos 15 mil pesos. Ya saben, para ir a grabar unos videos bien chedos. Y la cuestión es que con lo que hemos generado en YouTube, por lo menos ya hubiéramos sido una o dos veces. Pero, ¿saben cuál es el problema? Sí, la estupidez humana. No sabemos ahorrar. Y aquí es donde entra esta maquinita. Nos hará ahorrar a putazos. Bueno, mens, pues aquí estamos. Estamos aquí en Perisur. Aquí vengo con el Wawis. Vamos a ir en busca de una máquina a tragamonedas. Un ofertón que encontramos en Facebook. Estamos bastante lejos de donde es nuestra ubicación habitual. No solemos andar por estos rumbos. Y ahorita estamos esperando un Uber para irnos directamente a la plaza. A la casa donde tienen esas cosas. Entonces, vamos a ir a ver. Y a ver qué pasa. Está bien, Uwe. Sus placas empiezan con T.O. Y termina con T.O. Pues no digas mamada, hazlo. Y bueno, bros. Así comienza la aventura del día de hoy. Tomamos un Uber porque todavía de Perisur tardaba como unos 30 minutos en llegar. En sí estábamos bastante lejos de nuestro lugar habitual. Pero al fin y al cabo va a valer la pena porque con esta máquina sacaremos los ahorros para visitar Japón. Valdrá la pena cada maldito segundo. Una vez llegando ahí, es un local de videojuegos que literal tiene maquinitas con las capuestas. De las de 5 pesos, maquinitas de las de a peso, de las de Street Fighter, King of Fighter. Tienen de todo. Y pues ahí estábamos pasando el rato. Porque le llamamos a un compa que tiene un micro, sí. Tiene un microbus. Y la neta, esta cosa no cabe en cualquier lugar. Y le llamamos, le dijimos si nos hacía el paro y la neta, sí. Así que lo esperamos aquí un rato. Y en este transcurso hicimos un amigo. Acabo de conocer a estos perros que están aquí. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Todo sin chilar, güey. Todo sin chilar. Con mis sobritos habaneros, güey. Ustedes me responde a Tommy por las estrellas. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ya me voy a ir al rato, eh. Y luego ya llegó nuestro compa. Ya solo fue cuestión de subir la máquina. La neta es que fue un dolor de huevos. Y tuvimos que meterla por la puerta de atrás. Estaba bastante pesada. Y eso no fue lo peor de todo. Si no, el llevarla dentro. Teníamos que andarla agarrando bien. Porque si no sentíamos que iba a la air caca con un golpe, ¿no? No sabemos muy bien cómo funcionan estas máquinas. Y la estábamos cuidando al 100%. Denle like si eso es lo más random que han visto el día de hoy. Si han visto a alguien más con una máquina. Se la llevó en un micro. Y se la llevó al otro lado de la ciudad. La neta, si algo le gana a eso. Pues ya me quedé muy meco. Pero la neta, creo que es lo más random que he hecho en mucho tiempo. Así que ahora sí, es hora de instalarla e ir a casa. Algunas horas después. ¿Qué onda, bros? Ya ha pasado exactamente unas dos semanas después de todos esos videos. Y pues aquí estoy con el Wawis ya después. Y tenemos un proyecto bien chido. Les quiero hacer una demostración. ¿Cuánto dinero se ha generado en la máquina? En aproximadamente unas dos semanas siendo vicioso, ¿eh? No, sus jefas no les decían. No anden de vagos más gastando su dinero. Pues cuando es la máquina de uno, la neta es como un ahorro. Vas metiendo dinero y al final lo ves. Vamos a quitar los cristales. No queremos... Tenemos que quitar unos tornillos para quitar todo el dinero. Y toda la feria que se ha acumulado. Pero si nosotros jugamos un juego grande. Y si metemos todos los méxicos ahí directamente nos va a dar un buen dinero. Y vamos a ver cuánto hay ahorrado. Eso no es trampa, bros. Es completamente legal. Un experimento social. Ahí está. Chéquense. ¿Cuánta feria? 1860 más 580. Vamos a ver si la máquina ya tiene la capacidad de darnos toda esa feria. Qué tan vicisos seremos, ¿eh? Miren. Miren cuánto dinero. No, sinceramente no creo que tenga tanto. Chéquense todo lo que hemos ahorrado. Todo lo que se ha ahorrado en dos semanitas. ¿Cuánto dinero, eh? Imagínense esta escena a finales de año. ¡Ah, perro! Y se ha trabado, banda. Se ha trabado. ¿Se trabó con cuantos, mi? 1210. Le hemos estado metiendo tanto monedas de 10 como monedas de 5 pesos. Chéquense. Esa es una buena forma de ahorrar. Y aparte, miren aquí se quedó dinero. Y aparte, aquí tenemos un... Aquí hay una caja de cuando se llena la cajita del dinero. Aquí manda monedas. Yo dije que se había ido ahí, güey. Entonces, es todo el dinero que se ha ahorrado. También le hemos metido de 2 pesos, ¿eh? Y bueno, bros. Esto es todo el dinero que se ha juntado en unas dos semanas. De puro juego, ¿eh? De puro jueguito. Ahí le vamos metiendo de monedas de 5, de 10. Le cambiamos el monedero. Se puede cambiar la moneda del monedero. Y con eso ya puedes meter monedas de 5 pesos. Puedes meter incluso monedas de 2. Y puedes meter incluso monedas de 10. Ahorita vamos a contar todo este dinero así rápidamente. Para que se den una idea cuánto, cuánto vamos a juntar. Eso es lo que hemos juntado en dos semanas. En dos semanas solo jugando nosotros, yo y el Wauwis. Y pues vamos ahorita a ver qué pedo. Tan solo aquí llevo más de 100 pesos en puras monedas de 10, güey. 240 pesos, ¿eh? Aquí llevan 240 pesos en puras monedas de 10 pesos. Y bueno, mens. Pues aquí tenemos lo que sería ya el dinero. En montañas de 100 pesos. Estas, pues de 10. Estas de 2 pesos son 20 pesos. No, obviamente no alcanzan ni de pedo a ser 100. Pero estas son de 100, miren. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 50, 1070 pesos. Son 1070 pesos en puras monedas. Imagínense, esto fue en unas 2 semanas. Ahora les vamos a decir nuestro plan. Pues en total hay 1070 pesos. La neta es que es un buen dinero. Estas ya se van a quedar aquí en la caja. No las vamos a meter a lo que sería el depósito de monedas para no volver a sacarlas. Y así va a estar pasando cada cierto tiempo. En sí la máquina solo va a recibir y no va a dar monedas. Este es nuestro plan principal para ahorrar a largo plazo. ¿Cuánto dinero crees que le quepa aquí a la caja? Mira, güey, si ahí ya son mil pesos y a ver, sacúdela, tíralas todas. Mira, son mil pesos y casi no abarca nada de la caja. Yo digo que sin exagerar, sí le caen unos 30 mil baros. Yo digo que más la neta. Yo digo que le van a caber unos 50. ¿Ustedes qué dicen en los comentarios? ¿Esta caja la vamos a abrir después de un año más o menos? ¿Y cuánto dinero creen que quepa en esta caja? Le vamos a estar metiendo pura moneda de 5 o pura moneda de 10. Y las de 2 vamos a tratar de ya no meterle nada. Ahí habían de 2, ya no le vamos a tratar de meter. Así que en pura moneda de 5 y de 10. Y bueno banda, en sí el principal motivo que estamos haciendo esto. Es porque, sí, planeamos irnos a Japón. Planeamos este viaje que sea en aproximadamente un año o más. Y van a decir, pues ¿cómo se van a ir con el dinero que está aquí adentro? Que exageradamente van a ser unos 40 mil, 30 mil pesos más o menos. Que puedan haber aquí dentro de la caja. Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto de aquí de la caja solo va a servir para pagar los vuelos y cosas así. No para la estancia ya en ese país. Miren, ustedes van a jugar a las máquinas de la esquina. Y tienen probabilidades más altas de que fallen. Nosotros le compramos unas bolas diferentes. Que no están truqueadas, que votan chido. Chéquense, no son como las de los demás. Esas son las que traían. Pues la neta, pues nosotros no le ponemos bolitas truqueadas. Y otra cosa. Estas son gomitas. Son suavecitas. Obviamente son suavecitas para que esto bote bien cabrón. ¿Saben qué gomitas traía esta cosa? Estaban más duros. Parecían, pichi, no sé. Parecían madera, no sé. Estaba muy duro. Y pues nosotros, aparte que jugar bien, de divertirnos y eso. Pues la neta, pues vamos a seguir ahorrando este dinero. Así que, banda. ¿Cómo ven nuestro modo de ahorro? ¿Creen que se arme? Para mediados, finales del otro año de 2022. Que ya estén los viajes mejor hechos. La neta, va a estar mamoncito, eh. Ahora dejen en los comentarios, banda. ¿Qué les parece nuestro modo de ahorro? ¿Les parece chido? ¿Lo harían ustedes? ¿Una forma divertida de ahorrar? ¿Con una máquina? Igual y cuando tengamos este objetivo, la neta. Pues la máquina va a seguir sirviendo para ahorrar. Y va a estar muy mamón. La neta, va a estar chido. Dejen sus comentarios, los voy a estar leyendo a todos. Y gracias por comentar, bros. Por darle like y compartir el video. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.